Buenas tardes jóvenes, estamos en nuestra obra del centro de salud, como vemos ya va avanzada la obra, ya tenemos coladas pues todas las columnas de carga de 30 por 30 centímetros, si no mal recuerdo la altura es de 2.85 centímetros, de ahí hacia arriba todavía tenemos la estructura descubierta porque de ahí se van a amarrar las traves de carga, las traves de cerramiento, en la cimentación manejamos unas traves de 30 por 70 centímetros de peralte, esto mismo se va a repetir en el cerramiento, van a ser traves de 30 centímetros por 70 centímetros de peralte, si se dan cuenta pues se han colado las columnas porque el sistema pues son marcos rígidos de concreto y se van a manejar muros divisorios de ladrillo o tabique rojo recocido, recuerden que estamos trabajando con medidas estándar, el tabique o ladrillo mide 6 por 12 por 24 centímetros, 12 centímetros pues es el ancho que manejamos promedio del, 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 de los muros, del espesor de los muros, por aquí ya tenemos el plano de albañilerías, plano de albañilería, en el cual pues se especifican todos los, los muros de ladrillo donde van a ir colocados, donde van a ir todos los, los castillos para amarrar los muros, estos, estos cuadritos oscuros que se ven, pues son los que sirven para amarre de, de los muros, ya lo, lo checamos ahorita hace un momento pues para checar donde van a ir todos estos muros divisorios, en este caso pues desde la cimentación, nosotros colocamos varillas, en lo que sería la trave de desplante, hacia arriba, anclados únicamente para después poder anclar aquí los muros de, de ladrillo, muros divisorios, en este caso pues se están manejando muros divisorios, pero de, de ladrillo, eh, pero también se van a utilizar algunos, algunos otros muros que van a ser tal vez de tabla roca o de, o de panel W, dependiendo como, como esté el proyecto pues que nos envió la Secretaría de Salud, aquí como vemos ya está anclado un, un castillo, eh, se va a construir el muro en el, sobre la trave de desplante, a la altura que lo requiere el proyecto y posterior a eso pues se cuela, se cuela con, con este elemento, esta armadura que tenemos aquí, son castillos de 10 por 10 centímetros con 4 varillas de 3 octavos y estribos de alambrón o varilla de un cuarto, eh, se le da los 10 centímetros de espesor, ¿por qué? porque requerimos el recubrimiento del concreto un centímetro para cada lado para que quede la medida del, del tabique rojo y pues eso nos, nos garantiza el espesor del muro que es de 12 centímetros, posterior a esto pues se realizan los aplanados y nos queda un ancho promedio de unos 15 centímetros, por ahí también ya, ya se realizó el relleno de, de los, de los espacios construidos, eh, en este caso pues se rellenó con material del mismo terreno, era bastante tepetate y en la parte superior ya se le colocó, eh, gravilla, material de gravilla aquí, aquí en el municipio tenemos varias minas de, de grava y pues nos sale, eh, barato el material de gravilla pues puesto que ya es desperdicio de la mina, entonces a nosotros nos conviene meter este material porque se le da un riego de agua posterior a su colocación y compacta bien el material y nos sirve como base para, para colocar los, los pisos firmes, aquí ya se colocaron también las, los, las tuberías de la instalación sanitaria, eh, las instalaciones aquí no tenemos, este, red de drenaje municipal, entonces todas las, las instalaciones sanitarias van conectadas hacia una, una fosa séptica, eh, y no sé si tal vez el proyecto traiga especificado un, 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 un tratador de aguas negras, en otros proyectos los, los hemos manejado, son como unos tinacos, como aquellos que vemos ahí, pero vamos, van enterrados en la tierra y llevan una especie de carbones y, y filtros de, de, de distintos materiales que pues filtran las, las aguas negras y pues las sacan limpias únicamente para, para poder regar, tal vez manejemos ese, 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 esa solución. Eh, aquí, ya tenemos las instalaciones, aquí parece ser que van los, los muebles sanitarios, eh, en los demás espacios pues ya van a ir los consultorios, la sala de espera, va a ir un aula por allá de juntas, la, el área de enfermeras, la farmacia, los distintos espacios que comprende el proyecto, de este lado pues es la fachada frontal del, del proyecto, por ahí también ya estuvimos analizando la, el plano de fachadas, pues para irle dando las alturas a los muros dependiendo como lo, lo dicte el proyecto y para ir dejando los vanos para las, las ventanas y las puertas. Eh, quedó muy bien, si ustedes se dan cuenta se ve muy ancho, eh, el ancho de, de las traves de 30 centímetros, y nos comentaban que pues, eh, tenía mucho, mucho acero, mucho espesor de concreto la, el proyecto, pero bueno, así lo, lo maneja la Secretaría de Salud, porque estos edificios en caso de una contingencia, estamos en un, en un país donde hay muchos sismos, entonces estos proyectos en caso de una contingencia, pues suelen servir como albergues para la gente, entonces no, no se puede arriesgar, eh, a la gente que está utilizando un espacio público, en caso de un, de un desastre natural, y pues bueno, esa es, esa es una de las primicias, por la cual se construye muy reforzado un edificio de, de este tipo, chequen, aquí tenemos, eh, las varillas salientes para los, para los muros, eh, se comentaba que tal vez, se van a ir colando a la par, las traves de cerramiento, se puede realizar esto ya que pues no, no impide el, la construcción de los muros, va separado de la construcción de las traves, no son, no son traves que va, que van a ir recargadas sobre muro, son traves de carga, entonces se puede ir realizando a la par, el trabajo de las, de las traves, y a la par ir realizando algunos muros de, divisorios, y, pues con eso se asegura que el, que el proyecto constructivo, pues vaya más, más rápido y más en forma, por aquí ya tenemos unos, los primeros puntales que se van a colocar para, para las traves, ya se sacaron los reventones por allá arriba, eh, para sacar los niveles a la altura que, lo requiere el proyecto, se va a empezar a poner la simbra, ya la tenemos por allá al fondo, y se van a empezar a realizar los armados de las, de las traves, acorde como, como lo requiera el proyecto, ah, se me pasaba, en aquella parte tenemos unas, unas columnas que, aún no están coladas, porque aún no están coladas, eh, aquí, pues se va a repetir el mismo proceso, que los, los muros de amarre de los muros, eh, las columnas, perdón, los castillos de amarre de los muros, eh, tenemos aquí el espesor de 10 centímetros, pues para poder, amarrar los, los muros, a las columnas existentes, aquí, el sistema, pues es, es similar al, al de las, los castillos de amarre, únicamente hacemos el muro, y ya se cuela, cuando estén construidos los muros, y ya queda de una sola pieza, este se parece un poquito, al sistema tradicional de, de construcción de casas, donde realizamos las, los castillos, las columnas, se realiza la construcción de los muros, se encajona, y queda de una sola pieza, muro, y castillo, y en este caso, pues no, tenemos separados, tanto, columnas de carga, como muros divisorios, entonces funcionan, como un sistema aislado, cuando hay un sismo, eh, eh, la, la estructura, se mueve, eh, independiente, de lo que sería la estructura, de los, de los muros, y en este caso, pues se, se movería, pues todo, todo completo, pero vamos, aquí no nos afecta, porque son espacios cortos, cinco metros, cinco metros, allá cuatro metros, es por eso, que tal vez en el proyecto, nos manejaron así, estas, estas columnas, con los muros, y posteriormente, el colado del, del elemento, aquí en esta parte, vamos a tener una, una plaza, donde va a llegar la gente, que, o los usuarios, del centro de salud, y pues bueno, en aquel lado, va, va, se va a poder llegar con, con carro, te bajas, llegas a la plaza de acceso, entras, este es el acceso principal, el acceso principal, en medio, tenemos una sala de espera, todo este espacio, de aquí hacia allá, tenemos una sala de espera, el salón de juntas, de este lado, vamos a tener, consultorios, son espacios muy grandes, entonces, yo por eso les comento, que aquí van a ir, muros divisorios, tal vez de otro material, tabla roca, panel W, Turoc, no sé cuál, qué material sea, no hemos revisado, aún el proyecto, ya que esta es una primera etapa, en este lado, también van, consultorios, aquí de este lado, va este, el área de la farmacia, de las enfermeras, en aquella parte, tenemos el área de, residuos sólidos, se llama el RPBI, residuos peligrosos, biológico infecciosos, puede entrar un carro, el carro de la basura, dar vuelta, en esa plazoleta, de ahí atrás, y volver a salir, entonces, bueno, ya va, ya va avanzado, el proyecto, ya tenemos, la, la cimentación, hecha, vamos a ver, en, en los demás videos, pues el proceso, constructivo completo, de, muros divisorios, columnas, traves, y esperemos, vamos a, que podamos también grabar, tal vez este, los, los acabados, de este centro de salud, pues para que vean, cómo, cómo va quedando, el, el proyecto, aquí miren, ya está, la, la cimbra, que se va a colocar, a la altura, que, que lo requiere, el proyecto, en, en todas las columnas, pues tenemos las, las varillas, que se anclaron, para, para los, los muros, en aquella parte, yo creo que ya está listo, para empezar a, a pegar, tabique, y si, creo que si, ya van a empezar, ya aquí, por aquí, ya se ven los, los reventones, que se van a utilizar, si, miren, ya tenemos aquí, los reventones, tenemos la, la armadura, de los, de los pequeños castillos, que se van a utilizar, y pues bueno, va muy bien, el avance, de la obra, soy el arquitecto, cristian, saludos, danos like, coméntanos, que te parece, este proyecto, este proyecto, es un, es una obra pública, también, realizamos obra pública, la obra pública, es diferente, porque bueno, requiere tanto de, del seguimiento, del proceso constructivo, así como del seguimiento, de, de la papelería, se meten fianzas, fianzas, que nos aseguren, pues la, la garantía, de, del proyecto, del que el proyecto, va a funcionar, se tienen que hacer, concursos de obras, licitaciones, en este caso, pues aquí fue una, una licitación, por el monto, a ejecutar, se participan, entre varias empresas, y la empresa ganadora, pues es a la que, se le adjudica, el proyecto, directo, ojo, muchas veces, el, el menor precio, no garantiza, que, que es la mejor opción, para construir, entonces, cuando ustedes, hagan, una licitación, o participen, en un concurso, no se vayan, con la finta, de que, si tienen menor precio, los van a contratar, no, esto depende, de un análisis, de precios unitarios, un análisis, de presupuesto, análisis, de mano de obra, todo esto, se analiza, y bueno, ya las direcciones, de obras públicas, o los encargados, de los proyectos, deciden a quien darle, el, el proyecto, acorde a su propuesta, de materiales, mano de obra, insumos, todo, todo esto, tiene que ver, en el, en el proyecto, y, y bueno, se ve muy bien, se me imagina, como, las esculturas, aquí, en, en Tula, Hidalgo, y, hay unos, que se llaman, Atlantes, y están parados, sobre, sobre una plancha, y, una, un basamento, piramidal, y se ven así, colocados, no, como guardianes, bueno, eso a manera, de comentario, aquí en México, tenemos, mucha cultura, prehispánica, de nuestra cultura, que, que antecedió, a la conquista, de los españoles, no tiene nada, que ver, con el, con el proyecto, bueno, no, pero es, cultura general, saludos, soy el arquitecto, Cristian Vásquez, suscríbete, para ver, el procedimiento, completo, de este proyecto, y síguenos, busca los videos anteriores, de toda la cimentación, para que, puedas ponerte al corriente, si eres nuevo, y danos like, coméntanos, nos interesa mucho, tu opinión, sobre, los proyectos, que estamos subiendo, a, a internet, gracias, gracias, gracias. Gracias.